¿Estás en tu casa? Entonces, la invitación es que pongas la radio a todo volumen porque sí, es viernes y con ustedes Fernet con Coqui Fernet con Coqui Fernet con Coqui Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Fernet con Coqui Fernet con Coqui De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Si a tu vida le hacen falta canciones No te preocupes, yo te hago compañía El audio pulso, la mejor cintoría Con espumita para el corazón Fernet con Coqui Fernet con Coqui Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Fernet con Coqui Fernet con Coqui De Córdoba para el mundo Yo te traigo esta canción Fernet con Coqui Fernet con Coqui Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Fernet con Coqui Fernet con Coqui En toda la radio pulso Te llevo en mi corazón Hola, 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 hola Hola, hola, hola Es viernes y tu cuerpo lo sabe ¿Cómo bien, nena? Hola, oliva ¿Cómo le va a nuestro operador? Caraca Y a mi derecha Flavia Foche Muy buenas tardes, Coqui Viernes al fin Y a mi izquierda A, 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 Andy Hello, hello Muy buenas tardes para todas y todos, señores Y Cóndor que no llega porque pinchó la rueda No sabe volar No sabe volar Algo sucede con este hombre Hay que escuchar ¿Quién es este? A mover la cola Y el Fernet Lo pasé Marile con cola ¡Ah, qué lindo! Arriba, arriba Las manos arriba Y Romy que vino con ese bombón Lorenzo Tenemos un bebito de cuántos meses hoy aquí De siete meses Que se enamoró de mí Le faltan cachetes, me parece ¿Sabés por qué? Mira, correctame la música, Oliva Tenemos al bebé de Romy De la productora aquí Para la gente que no lo ve De siete meses Hola, Lorenzo Y yo le hago el pajarito Y él sonríe Este pajarito Mira la sonrisa No, me lo morfó Me lo morfó ¡Ay, lo amo! Mira cómo se ríe Increíble, Coqui Mi amor Yo le cuento a la gente Por lo que no nos ve En un ratito hacemos transmisiones En vivo No te voy a preguntar Si fueses un pájaro ¿Qué pajarosa harías? ¿Si fues un pájaro? Oh, pero es que Mirá, Oliva me pone estas canciones Yo no vengo a trabajar No vengo a bailar Negrito cuando yo bailo ¿Eso es? Sí Andy, me lembro En la ciudad de la ciudad Aguanten, aguanten Ya arrancamos En el auto, en la cocina Con el perro, con el gato Coqui ¿Qué pasó? Nos hicieron carajo ¿Qué pasó con nadie? ¿Sabés para qué es? Para que la gente Que va en el taxi Volviendo a casa A esta hora Se ponga a cantar Con el taxi No, eso fue Chicos, laburen Por favor Que hay gente del otro lado Escuchando Escuchemos una cosa Bueno, así arranca este viernes A full Hoy es viernes Y tu cuerpo lo sabe Sí, el cuerpo lo sabe El tuyo, Flavia, lo sabe 100% Es más, el cuerpo lo sabe Tanto que Me ponen esas canciones Mira los hombritos Se mueven, se mueven Solitos Se empiezan Y vas en el auto Y el auto del lado Te mire y dice Este parado ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? La coqui, la coqui Se mueve, se mueve, se mueve Estaba transmitiendo en vivo, coqui Se están viendo en vivo Se están viendo a través de PLX Pulso 95.1 En Instagram Hola, mi amor Falsa Falsa, falsa Como besito de suegra Y sí, chicos, discúlpenme Pero los besos de las suegras Siempre son falsos El alma negra Ya vamos a hacer una consigna Le digo Romina En este momento Un día de la suegra Porque son muy pocos los casos Que dicen No, mi suegra es más canudo Una divina Mi mamá es una divina Con mis novios Por ejemplo Para ejemplo No, no, por favor Mis novios Por favor Sabemos que eso es un éxito Pero para que no se enteren Los muchachos No, hablamos en pasado Porque nadie se ha quejado De mi madre en otro caso En una semana Todos, ya conocimos Todo de la coqui Es que la radio es así Un poquito La radio es así Bueno, vamos a empezar a trabajar Vamos, coqui ¿Les parece? Empecemos, empecemos Antes que nada Quiero que le digan a la gente ¿Cuál es el número De línea telefónica Para comunicarse con nosotros? Se pueden comunicar a través de Whatsapp Al número 351-8-59-08-58 Perfecto ¿Y qué le agregamos? Porque queremos que la gente Se ponga en contacto con nosotros Que sabemos que está del otro lado Un nuevo hashtag Utilizando el hashtag Fernet con coqui Con T Fernet Con T Porque yo digo fernet Claro, eso queda para vos Coqui puede decir fernet El resto es Hashtag Fernet Con coqui Con coqui C-O-Q-U-I O no, coqui Con K C-O-K-I Entonces con K Coqui Bien Ah, y otra cosita Falta muy poquito En 15 minutitos más o menos Ya empiezan a oírnos En San Francisco La repetidora 90.7 Así que en unos minutitos Le vamos a dar la bienvenida A toda la gente de San Francisco Ya tenemos repetidora allí Y vamos a empezar a trabajar Como les había dicho ¿No es cierto? Pero coqui Acá venimos a divertirnos Y a divertir a la gente Esto es pasión Yo ya lo que estoy viendo Delante mío Botellas de fernet Pero eso es una sorpresa Ya les vamos a contar Porque hoy tenemos Un invitado de lujo Pero antes Antes, pará Vos sabés que acá La producción Tenemos que chequearlo Me está diciendo Que están esperando Que repartas Un premio Porque En el día de ayer La señorita Coqui Ramírez Estuvo En el programa De Belmoro ¿Quién quiere ser millonario? Primero que nada Yo quise pero no pude Primero que nada El reconocimiento A Coqui Que presentó En sociedad A nivel nacional El inicio Del programa Bravo 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 Carlos Sonó la cortina musical En vivo No lo podía creer yo El programa más visto De esa franja horaria Práctica El prime time Exactamente Es el prime time Qué linda Y así Coqui No solamente Habló Sobre su nuevo programa Ahí está Pero bueno La pregunta es Coqui 180 mil pesos Acá somos un par de cabecitas Calculo que algo cae Para este lado Mira yo soy tan generosa Pero esta vez dije Me la quedo toda para mí Toda para mí Toda ¿Y qué vas a hacer con tanto? Y que me critiquen Mi mamá Mis hermanas Me dijeron Esta vez Quédatela Porque yo me la paso Dando Ayudad Y dije Esta vez no Para la casa Para la casa Es el objetivo La necesito Porque esto de venir a donor Y me apulso ¿Viste? ¿Tú hermanas? Mucho perne Pero ¿Tú hermanas que te ayudaron? ¿Tampoco reciben nada? No Mis hermanas van a recibir Un regalo muy especial Obviamente Que lo dejiste hacer Sí Ese aparte ¿Aparte? Si me las quiero llevar a Alemania No alcanzo a pagar Ni el exceso de equipaje Con lo que gane Imaginate En Europa Cuatro mujeres Pero Yo sé que ese sueño Se va a cumplir En algún momento Cuando me den ese dinero Termino de pagar mi casita Así que voy a tener Mi propia casa Eso no tiene precio Agradecida A Dios Y la verdad Un orgullo Haber podido presentar Este programa En Sociedad Y que la gente de Telefe Haya sido tan generosa Santiago del Moro En poner el jingle al aire Y poder contarle del programa Así que estoy muy contenta Agradezco a quienes Otros medios Que me han llamado Para hacerme notas Se los agradezco Fue un reencuentro Con mis hermanas Que hermoso Porque una vive en Jujuy Otra aquí en Córdoba Pero fue lindo Para cerrar el tema Digamos Poder ir Lo que le dije a Santiago Va mucha gente ahí Que ha practicado La resiliencia Es decir Gente que ha sufrido mucho Que ha tenido muchos conflictos En este caso Nosotras tres fuimos A mostrar Que realmente Tenemos una familia Maravillosa Llena de amor Con problemas Como todo el mundo Como toda familia Pero queríamos mostrar Algo lindo Para que también sea un ejemplo De que más allá del dinero Nosotros somos una familia Hermosa Llena de amor Y los comentarios Fueron geniales Nos escribió Mucha gente Mucho compañerismo Se notaba Así que fue Fue mágico Así que muy agradecida Mágico Coqui Como la consigna del día Ay Escuchame una cosa Esta consigna Me toca de lleno Porque yo estoy Como en una edad Ya A ver Uno realmente Claro Llega el fin de gente Es viernes Alegría Alegría Laburaste Toda la semana Sin parar Pero resulta De que decís Claro es viernes Mi cuerpo lo sabe Ahora Tenemos un dilema Tu cuerpo lo sabe En cuanto a vejez O a juventud Te sentís joven O viejo Porque yo por ejemplo Hoy llegó viernes Estoy partida al medio Me quiero ir a la cama A ver Netflix Pero me tengo que ir corriendo Porque hoy sorprendo A una chica En un cumpleaños Tengo que ir a cantarle Yo me siento vieja Entonces la consigna es Como te sentís hoy Que arranca el fin de Por más que tengas ganas De salir Y yo tengo ganas De salir Pero el cuerpo no me da El cuerpo Responde Entonces te sentís joven Viejo Que se hace en ese caso Bueno en tu caso Vida de artista Trabajás Claro Generalmente trabajás Mientras los otros disfrutan Yo laburo Es que haces disfrutar el resto Coqui Mi amor Sos la gran Coqui Entonces la pregunta hoy Para que nos escriban al teléfono Y nos manden mensajitos Por las redes Es audios incluso ¿Qué haces el fin de? ¿Salís sin parar Y te bolas la peluca? ¿O te quedás tranqui? Ay estaba conmigo ¿O te quedás tranqui en casa Viendo Netflix? Hoy me la doy en la vida Arriba Oliva me parece que hoy se va de joda mal Sí A Oliva en un ratito lo perdemos Me parece ¿Qué onda gente? Se sale Netflix Los que están en pareja Un helado Película Eso no tiene precio Es relativo Coqui A ver Vos sabés que yo me enteré Mientras tanto Le invitamos a la gente Que nos escriba Al 351-859-0858 Con el hashtag Fernet Con T Fernet Con Coqui Vos sabés que yo me enteré Hace poco Que hay algo que se llama La siesta cheta Nunca lo había escuchado A ver La siesta cheta La siesta cheta Vos sabés que me dijo Claudia Y vos no has Porque yo me levanto A las 5 de la mañana Todos los días Entonces yo A las 12 ya estoy Durmiendo Sí Entonces me decían Che y no probaste Con la siesta cheta ¿La qué? Bueno La siesta cheta Es la que se hace Entre las 9 Y las 12 de la noche Antes de salir Quienes no hacen previa O se juntan a hacer En realidad Se juntan a hacer previa A partir de las 12 O una de la mañana Hacen esa siesta En esa franja horaria Claro La siesta cheta Mucho gusto Dije yo Claro Yo si me acuesto a las 9 No me levanto Yo tengo amigos Que hacen esa siesta cheta Pero porque se pasaron De alcohol Y quedan tirados Y vos les decís Ah está haciendo la siesta cheta No Pero para que arrancaron A las 5 de la tarde Ahora Si te costás a las 9 ¿Cómo te levantas a las 12? A mí con una grúa Claro No hay forma Claro Yo veo que se sale muy tarde Me pasa cuando viajo A Estados Unidos Por ejemplo Se sale tempranito Ese es mi horario ideal ¿Ven? Por ejemplo Hola negras Miami 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 Porque que pasa Vos vas a Estados Unidos Por ejemplo 8 de la noche Ya tenés que estar en la mesa Cenando en un restaurante ¿Me entendés? 7 y media 8 de la noche 20 horitas Ahí sentado Comiendo Llegás tipo 11 de la noche Al boliche Empezás a tomar algo Pum 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 Acá se sale a las 3 de la mañana Yo a esa hora ya no aguanto Así que gente Necesitamos que nos manden audio Y nos digan ¿Qué van a hacer hoy? ¿Se van a ¿Cómo es? A dar en la pera Como dice Oliva ¿Se van a salir sin parar Volar la peluca O se quedan tranquilos En casa viendo Netflix Te digo que Netflix Le arruinó la vida Por no decir otra palabra A los boliches Porque mucha gente Elige quedarse en casa Y cada vez hay más producción Helado Aunque estés soltero Decís ¿Qué me importa? Helado Ahora me enferré Me quedo ahí Hace 15 días Hice Maratón del Marginal Por Netflix Hasta las 4 de la mañana Sí, de una Ese tema hay que hablarlo un día Uno no se puede parar Es un vicio Yo arranco y no paro Y bueno Tenía que llegar algún día Claudio Cóndor Alguien le cambió la goma Se pinchó la goma Recibimos a Cóndor Con un fuerte aplauso Bienvenido Cóndor ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va a todos? ¿Quién le cambió? Nos tiene que contar ¿Quién le cambió la rueda? Qué feo Qué feo, ¿no? ¿Qué pasó? Que a las 18.45 Tengas que pinchar en la ruta Y bueno, pinché Bueno, pero cuéntanos una linda historia Porque a lo mejor paró un bombón ahí en la ruta Y le cambió la... No, no ¿No te ayudan? Fue la rueda del auto Fue la rueda del auto ¿No se paran a ayudarte? Eh, no No, no, no No se paran Oh, dije que nos va a vendir con una historia de amor No, pero lo tengo acá al biógrafo Que siempre Siempre está presente Que es Javier Así que me ayudó Y bueno, ya estoy acá Y bueno Entonces, ¿qué hacemos ahora? Que llegó Cóndor Qué bueno Tremendo hecho Nos vamos preparando Porque se viene una sorpresa Para todos los oyentes Mientras tanto No te olvides de la consigna del día Salís O te quedas a ver Netflix Claro, se sienten jóvenes viejos ¿Cómo, cómo? 26 de las 19 Así es Se sienten jóvenes viejos Vamos, vamos Contéstenle Escriban, escriban Que los oímos ¿Qué me pasa? Mi querida Que estoy siempre como en otra De repente Casi nada me interesa Hay mucho